Hola, esto es En Corto con Jareto Ortega. Mi apodo es El Flaco y Guapo. Pues porque así estoy. El emoji que me describiría es el de los changuitos con las manos. Mi compañero es el chino César Huerta y lo describiría con el diabolito. Si fuera músico me gustaría tocar con Bruno Marx. Mi película favorita es Juego de Gemelas. Lo que siempre llevo en mi maleta es perfume o calzones. Mi comida favorita es la pizza. En mi tiempo libre me gusta estar con mi familia, jugar Xbox. Mi red social favorita es Instagram. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina